Lo perfecto, presidente. Ese día histórico para todos los nicaragüenses. Ese fue un juego de gran magnitud. Yo lo acogí como un regalo de Dios por los sacrificios que había hecho y los cambios en mi vida con respecto al problema de la vida que había pasado anteriormente. Entonces, la determinación mía de cambiar, de tomar una decisión de pedirle ayuda a Dios para yo cambiar. Y él, pues pienso yo que al ver mi sacrificio que yo estaba poniendo de recuperación, de cambiar, de ser otra persona, de estar fuera de los problemas, pues entonces nos regaló ese juego. Pero yo en el momento que terminó ese juego, yo solo me remonto y me remonto hacia Nicaragua. De todos los momentos difíciles que habíamos pasado anteriormente, de guerra y cosas por el estilo, terremotos y todas las casualidades y de gracias que estábamos pasando, pues lo vi como dije, y bueno, este es un regalo que Dios nos está dando también a todo Nicaragua para que tengamos un día de alegría. Entonces, pues fue una euforia increíble, fue un día tremendamente inmenso, porque todavía lo recuerdo, cada 28 de julio se recuerda ese gran juego allá en los Estados Unidos. Siempre también espero que Nicaragua pues lo mantengamos vivo. Pero son cositas pues que son fechas conmemorables, que tenemos que hacer algo, o sea, que se den cuenta. Y eso es algo creo yo que nos hace falta mucho, estimular a las personas que han tenido mérito.